Queremos que veas los langostinos, gambas, gambones y demás que van trayendo a los supermercados En Ardi, mirad, a 8.99 bogavantes 19.99 en las cigalas Ahí veis, 4.99 estos Tenéis los langostinos crudos a 6.99 Estos otros a 21.99 Estos a 20.99 El gambón 9.99 Y luego en el cash fresh, que es el supermercado andaluz Todos estos precios también que veis, para que lo tengáis también en cuenta 5.49 esta bandeja Estos otros a 9.49, el argentino crudo El gambón salvaje 10.49 Y estos a 10.49 igualmente Luego, si nos vamos a Lidl, veis las gambas cocidas Los langostinos también cocidos Tenéis el gambón salvaje a 19.99 Los crudos 8.99 Tenéis también los gambones salvajes Igualmente a ese precio Los cocidos a 8.69 Cigalas crudas a 7.99 El bogavante a 9.99 Ya está cocido Los carabineros crudos a 19.99 Y la corona del langostino a 4.99 Luego en día también veis, gambones salvajes a 9.99 Ahí veis el gambón argentino 22 Ya depende de, como siempre, de lo que vayáis eligiendo Pues mayor o menor precio Precio lógicamente Mira también los langostinos a 7 y algo 7.49 estos 800 gramos Ahí veis, 7.99 Ya en Carrefour Las cigalas crudas Como veis Diferentes precios 9.33 esto De pesca nova Los rodolfos Los de la marca Carrefour 17.78 El gambón Tenéis esto A 8.95 Que estaba en oferta en Carrefour Y luego Más que tenéis Más congelado Crudo Y cocido Dependiendo de ya Lo que vayáis buscando Y de la cantidad Lógicamente Como veis Esto es bio A 7.99 A 6.99 De la marca El Delfín Y luego en Mercadona Me falló el vídeo Y no os lo puedo mostrar Así que os lo muestro Directamente aquí Para que veáis Los diferentes precios Por su propia página web Para que lo tengáis También en cuenta Y pediros disculpas Ante todo Por no poderos poner Los de Mercadona Un saludo